Actualmente existen 7.700 millones de personas en el mundo, y se dice que solo hay una entre 135 posibilidades de que exista una pareja de dobles perfectos. Mas sin embargo, si hablamos de características singulares, ya sea algún parecido físico o más en específico del tema, el cual hablaremos el día de hoy, la voz, las posibilidades de algún parecido aumentan. Sin lugar a dudas, Ariel Camacho marcó un punto y aparte en la música regional mexicana, más en específico en el subgénero campirano, pues a raíz del lamentable deceso del cantante, la música de guitarras despuntó sobre muchos otros estilos, como lo son la banda y el norteño. El fenómeno musical que se había generado era tanta que a raíz de aquel acontecimiento muchos jóvenes inspirados en Ariel Camacho aprenderían a tocar la guitarra, uno de ellos es el joven Enrique Macías. Originario de la ciudad de Mexicali, Baja California, México, actualmente cuenta con 19 años de edad y causaría sensación en las redes sociales debido a su increíble parecido con Ariel Camacho. A continuación te presentaremos algunos de sus videos en los cuales se podrá apreciar su increíble parecido en la voz con Ariel Camacho. Eseumenero de la cama. ¡Ahora, el realise! ¡Ahora, el realise! Yo también he aprendido a perdonarte y no olvido lo mucho que te ha amado Volveremos a hacer lo que antes fuimos, volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides que yo se lo después de haber ganado Y si quieres, nos vamos a la barata, que los dos nos han venido separados Y vivamos completamente unidos, para nunca, 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 nunca serán los daños ¡Ay, ay, ay, mayores! Cuando miraban el viejo, nunca voltearon sus ojos, no hay que rasgarme solos Has ido haciendo el sencillo, el que reza por el río, el que es un viejo Ocasías de mi mesa y una palabra que pesa, además de todo el oro Ya me voy a despedir, con el ángel bien tenciado Hay que seguir pa' delante, en la vida trabajando Pasaron meses enteros, yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los voy a olvidar Lloro porque ando lejos de mi madre que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Sus bendiciones me dijeron que en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron y mi novia se casó En la descripción encontrarás enlaces a las redes sociales de Macías por si gustas seguirlo No olvides suscribirte así como también dejar tu like Nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video